Vamos a hablar de otro congreso, el Congreso Nacional de Cirugía Robótica tuvo como invitado especial al doctor Alexander Parr, especialista en cirugía robótica de Estados Unidos, con el fin de dar a conocer las actualizaciones que hay ahora. En la conferencia, el especialista Alexander Parr explicó que la cirugía robótica es una técnica que se utiliza para realizar procedimientos quirúrgicos con la más avanzada tecnología de hoy en día, ya que le permite al cirujano controlar a través de un brazo robótico y una computadora el procedimiento de una forma más precisa. Los beneficios son recuperación mucho mejor en comparación con cirugía abierta, convencional, para la cirugía laparoscópica, el cirujano puede hacer una cirugía más compleja, con mucho más detalle, creo yo un poco mejor. Y básicamente lo más importante es la recuperación del paciente, ya que se está haciendo todo por incisiones pequeñas y un poco de beneficio también si se hace la cirugía solamente por el ombligo, el paciente va a tener el beneficio cosmético de que no va a tener ninguna incisión, básicamente no se va a ver ninguna incisión en el abdomen. La cirugía robótica se ha utilizado en diferentes procedimientos, por ejemplo en la extirpación de vesícula biliar, trasplante de riñón, prostatectomía, entre otras cirugías generales. Gracias a la tecnología y a los instrumentos avanzados se podrán realizar cortes de tejido más estéticos. Los países que han empleado este tipo de cirugía son Costa Rica, Panamá, Brasil, República Dominicana y Estados Unidos. Por unas elecciones en paz, Silvia Salvatierra y Luis Ache.